Música Venga a tu reino Es el grito de guerra que identifica este año la conocida marcha para Jesús que ya lleva dos décadas celebrándose en Venezuela El pasado año Guanare fue uno de los municipios con mayor asistencia en la marcha a nivel nacional El pastor Juan Tamayo ofreció detalles de la actividad en rueda de prensa En portuguesa estamos unidos a la marcha para Jesús El pasado año, en el 2022, de los 14 municipios del estado, 13 salieron a marchar para Jesús Guanare fue también epicentro de la marcha más multitudinaria en el estado portuguesa Unas 6.000 personas salimos a declarar el nombre de Jesús a llenar las calles, a manifestar esa fe Es un evento donde, bueno, digamoslo así, motivado, impulsado por el pueblo cristiano evangélico de fe cristiana evangélica, sale a las calles Sin embargo, esto no limita la participación Personas de diferentes fe, de diferentes credos, de diferentes iglesias Incluso la sociedad civil, comercio, políticos, deportistas, representantes de la cultura Salen a marchar porque es un evento que levanta el nombre de Jesús Y de ninguna manera hay la bandera de ninguna organización, de ninguna naturaleza En particular, que busque resaltarla o promoverla La marcha, como decimos, es para Jesús, levanta a Jesús, declara a Jesús Y por eso todo el que reconoce a Jesús como Señor Y que entiende la bendición que significa o que se alcanza a través de la fe cristiana Se une a este movimiento Y hay un detalle importante La marcha para Jesús del año 2022, el pasado año Causó tal impacto, tal, no sé decirlo, despertar Motivación Que la empresa de entretenimiento española, Amazon Prime Consideró hacer este año un documental Que ya le tienen el nombre, se llama Jesucristo, pasión de multitudes Con la marcha para Jesús en Venezuela Fueron elegidas 12 ciudades en el país Para el documental, para tomar todo el material audiovisual Para hacer la marcha Todo comienza por la celebración de cumbres En cada una de estas 12 ciudades Guanare, capital espiritual de Venezuela Fue elegida como una de las 12 ciudades Donde comenzó ya a grabarse el documental Para Amazon Prime Que va a ser el documental Y bueno, todo el mundo verá a Jesucristo, pasión de multitudes ¿Verdad? A marcha para Jesús Y Guanare, Estado portuguesa, está en la parrilla La intención de esta marcha es reunir a personas de diferentes credos y culturas Para levantar y declarar el nombre de Jesús a través de la fe cristiana Y que la presencia del Hijo de Dios arrope a Venezuela y el mundo entero Lo primero que le recomendamos a la gente es salgan a marchar ese día Vénganse, vamos todos a proclamar a Jesús Es una recomendación e invitación Vénganse con toda su familia Vamos a salir, es a las 4 de la tarde, es una buena hora Si quiere se lleva a su mascota También a la marcha Póngase, estamos pidiéndole a todos que se lleven una franela blanca Pues recomendamos como sería natural entonces por la hora El tema sombrillas, lentes de sol Que vayan con ropa cómoda Con zapatos cómodos Vamos a caminar unos 3 kilómetros Nosotros les recomendamos agua, hidratación Nosotros vamos a tratar, estamos en esa organización De tener puntos de hidratación a lo largo de la marcha Para aquellas personas que no lleven su hidratación Estén allí Y vamos a tener desde luego El apoyo como ya mencioné Alguna ambulancia por alguna cosa grave Que aspiramos que no Porque hasta ahora no hemos tenido Ningún tipo de evento de esa naturaleza Los organizadores y todo aquel que se suma a esta actividad Sostienen que el efecto que esto genera en el aspecto espiritual Es transformador en el amplio espectro de la vida Y el objetivo principal es el acercamiento con Jesús Quien es el único que reina y rige nuestras vidas Mayuri Betancur, TRP Noticias De esta manera quedaron oficialmente inauguradas La unidad de emergencia pediátrica Y unidad de tomografía del hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua Con más de 800 metros cuadrados rehabilitados Áreas totalmente nuevas y equipadas En las que el paciente pediátrico Cuenta desde ya Con servicios de aislamiento Servicio de trauma shot Para salvar vidas de aquellos que presenten Dificultades o lesiones graves Producto de algún accidente Servicio de triaje, quirófano Para procedimientos sencillos y menores Área de nebulización Entre otros Todo esto gracias a la política de administración directa Que permite ser efectivos con un bajo costo Así lo reseñó el gobernador Primitivo Sedeño Hemos logrado colocar en funcionamiento el día de hoy Esta importante unidad tan necesaria Para lo que significa la cantidad de habitantes Que tenemos en este cono Aquí se han sumado los esfuerzos del gobierno nacional Con equipamiento De la alcaldía de Araure De la gobernación Y hemos logrado estos avances Todos por la administración directa Como hemos venido haciendo en portuguesa Que mucha gente dice ¿Cuántos recursos tiene la gobernación o la alcaldía? No En estos momentos El plan de administración directa Nos permite poder avanzar en tiempos muy difíciles Poder entregar una obra como esta Entregar como las que hemos entregado Como es el área de cardiología La emergencia Las hospitalizaciones El área de neonatal Y todas las que vamos a entregar En los próximos meses Es un esfuerzo Hoy además se está entregando El área de tomógrafos Que es una inversión importante Un gran apoyo que nos ha dado No, 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 es inversión Hemos venido haciendo inversiones Tú sabes que esto se ha venido haciendo En un año y medio Administración directa Lo que significa eliminación de contratistas Eliminación de todo eso Y a través de nuestras cuadrillas Y a través de las compras directas Como lo hace el ministerio Como lo hace la gobernación O la alcaldía Pueden ustedes observar Cada uno de nosotros Ha aportado un granito de harina Por eso Las inversiones Lo que de repente En las administraciones pasadas Esto podía costar Cualquier cantidad De millones de dólares En esto Les puedo asegurar Que la inversión Es altamente baja Y es el resultado Que lo podemos ver En el área de salud Ustedes pueden ver Cómo En la mayoría de los municipios Del estado Estamos trabajando Con este método De administración directa En un importante número De municipios Además de lo que hemos puesto Andar Puedo colocar el ejemplo Del plan de recuperación De puentes 104 puentes Estamos trabajando En portuguesa Y hemos construido En tiempo récord Como el de Santa Cruz En dos meses Y veintiocho días Pero Eso solo se logra Con la fusión Ministerios Que es Nicolás Maduro Gobernación Y alcaldía Es un método Que no falla Y es lo que nos ha instruido El hermano presidente Por eso cuando dicen La gobernación Y la alcaldía No Este es un trabajo De Nicolás Hoy Esta importante unidad Lleva el nombre De un gran médico Que está acá con nosotros El doctor Arturo Peroso Quien le ha dado mucho A portuguesa Le ha dado mucho A la salud Le ha dado mucho A los niños Y bueno Estamos altamente agradecidos De ese apoyo masivo Que ustedes pueden ver Allá afuera De pueblo Agradado Porque ellos saben Que esta obra Va a venir a brindarle Calidad de vida Al portuguesa Por su parte La ministra Del Poder Popular Para la Salud Magali Gutiérrez Se expresó Sobre los resultados Del trabajo Que se está logrando A través del Sistema Público Nacional de Salud Esto para nosotros Es un tremendo Trabaja Que no continúa aquí Nosotros tenemos En alguna manera Estaba portuguesa 17 obras En ejecución 17 obras Entre consultorios populares Ambulatorios Como lo dijo el gobernador Centros de Arte Tecnología CDI Y por supuesto Servicios que salvan vida En las redes filiales Que es muy importante Que a medida Que a medida que los servicios Se vayan rehaciendo Y rehabilitando Porque no es algo De char pinturilla Es un tema De gases medicinales Es un tema Del enclomado De los pisos Para construir Ese tomógrafo No es que trajimos El tomógrafo Sino que adicionalmente Hay que hacer Un trabajo De infraestructura De envergadura De técnicos E ingenieros Que participaron En esta obra Para que emita La menor cantidad De radiación posible Y así Igualmente El búnker oncológico Que tiene toda la capacidad Ya instalada Para recibir El acelerador lineal Con el tomógrafo El desentómetro Y el tomógrafo Que es los componentes Que conlleva Cualquier unidad De oncológica Nosotros lo que queremos Transmitir Es la tranquilidad Que dentro del sistema Público nacional de salud Están los mejores profesionales Y el estado portuguesa Ha crecido este año En estudiantes De la Universidad De la Ciencia de la Salud Hugo Chávez Frías Esto quiere decir Que en los próximos años Cuando los preparemos Para ser especialistas Este hospital Va a contar Con la continuidad Del servicio Porque recordemos Como le dije No es algo de cuatro paredes Es un servicio Que se presta continuamente Que se tiene que prestar Con la formación oportuna De nuestras universidades públicas Que es La Cátera de Ciencias de la Salud Actualmente Se atienden 1.600 niños mensual En este centro de salud Sin embargo La rehabilitación De estas áreas Permite ampliar La capacidad Del servicio En beneficio De la población Mayuri Betancur TRP Noticias Los gremios educativos Continúan firmes En la protesta En medio del inicio Del año escolar Inconformes Por los compromisos Laborales incumplidos Realizando Un cronograma De asambleas En distintos lugares Del estado Esta semana Los docentes Manifestaron En la Plaza Bolívar De Guanare Y en la Plaza Del Complejo Cultural Tomás Montilla Del municipio capital El profesor Ángel Galíndez Informó que la firma Del contrato colectivo Ajuste del salario Pago del 280% pendiente Son algunas de las motivaciones Para la paralización De actividades En los planteles públicos Asimismo Se refirió Al derecho Que les asiste Constitucionalmente A protestar Al ser vulnerados Sus derechos Como trabajadores Y las continuas presiones Que recaen Sobre los docentes En la calle Distintas organizaciones Gremiales Sindicatos Base Magisterial Y sus dirigentes Han acompañado Estas actividades Entre estas Suma Fetra Magisterio Y FENATEP Portuguesa En la espera De que el Ministerio De Educación Atienda Los requerimientos Del sector docente Luego de varios meses De interrupción De las actividades Educativas Para TRP Noticias Jacqueline Campos Así fue la inauguración Del estadio esférico Más grande del mundo Ubicado en Las Vegas Estados Unidos El recinto Abrió sus puertas El viernes 29 de septiembre Para el concierto De la banda U2 El grupo irlandés Emocionó Con su presentación En vivo A los asistentes Al concierto En esta estructura Icónica Que cuenta Con 1.2 millones De pantallas LED Con 160 mil Altavoces Asientos Táctiles Y máquinas 4D Lo que le permitió A los espectadores Tener una experiencia Inmersa En varios videos Publicados en redes sociales Los seguidores de U2 Compartieron imágenes Del show musical Y mostraron Cómo es el interior De este estadio Dejando en evidencia Que vivieron Una experiencia Muy diferente En la que las luces Y los efectos visuales Fueron protagonistas Conoce a la oveja hoja Una pequeña babosa marina Que parece una oveja De dibujos animados Esta increíble criatura Es una de las pocas En el mundo Que puede usar algas Para la fotosíntesis Obtiene su energía Del sol Al igual que las plantas